¡Eeeeh! ¡Los 2GT! Bienvenidos de nuevo a mi canal Soy Manguspio y esto es League of Legends Y estáis viendo la cámara así que es un modo absurdo Y muy absurdo además Estoy con dos de mis suscriptores Gente que son CancerdeJugar Y Pepeyu Si Y voy a llevar a Seraz Adekarri Toma ya Seraz Adekarri, ¿por qué no? A ver si funciona, oye, tiene un stun Algo hará, ¿no? Algo hará, ¿no? ¿Puedo rematar con el ulti? Aunque no meto una mierda A ver Ellos tienen una Miss Fortune Miss Fortune AP Top Toma ya Miss Fortune AP Top, Miss Fortune AP en realidad es viable Pero bueno, como es la primera vez Se la hemos permitido Y Pepeyu Tiene un Lee Sin AP Support Y tenemos también A un Shinzao en la jungla Y un Galio en Mith Vale Esos ya son normales Los Giris Bueno Van a flipar, pero bueno En fin El enemigo tiene, por lo que veo Un Ezreal de Adekarri Nocturne en la jungla Yasuo en... Top Timo Myth O Yasuo Myth Timo Support Puede ser Timo Top también Depende cuál sea el último pick Es un poco así Depende cuál sea el último pick ¿Cuál es el último pick? No puedo saberlo Si no sé cuál es el último pick No sé dónde va cada uno Yasuo Yo digo, puede ser Yasuo Top Puede ser Yasuo Myth Y pues podría ser Yasuo Support También Vale, Leona Entonces es Yasuo Myth Timo Top Y Leona Support Vale Te toca contra un Timo Miss Fortune He dicho yo Como te toca contra un Belé Te toca contra un Timo Bueno Como Miss Fortune De AP no mete por el ataque básico Metes por la La Q y demás La Q, la E En fin Primera ¿Qué nos vamos a pillar? Yo creo que el stun Va a ser lo más útil De primeras Lo malo es que tiene un cooldown muy alto Ah, porra Soy un seraza de Karim Me la pela todo Me estaba diciendo Me estaba diciendo al principio Cáncer de jugador Y dice ¿Pero cómo vais a llevarme esos personajes? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué tontería estáis haciendo? ¿Cómo vais a llevarme esos personajes? Y le digo Tú no ves mi canal, ¿no? Tú no ves mi canal, ¿no? Llevo llevando estas tontas Vamos meses y meses Bueno, en realidad años Antes del canal Años O sea, sí Yo soy así Te digo Así es como inventé a Volt Yo fui el primero Aunque hayáis visto vídeos de otros Volts Yo fui el primero Sí Nasus Apemiz Fue el primero Es mi diseño de identidad, gente Nasus Apemiz Los que seáis nuevos en el canal Igual no lo sabéis Pero sí A mí me encanta Nasus Apemiz Se llama Volt Que lo sepáis Luego también tenemos a Rise AD Con Banamunes Que es el Doctor Manhattan Jajajaja Hay algunos muy guays, ya digo Y funcionan, ¿eh? Muchos de ellos Parece Dices Nasus Apemiz Funciona Mucho Mete un cojón de pato, ¿eh? Porque la E Escala en AP Y Ultimate también O sea Y mete un puto cojonazo, ¿eh? Nasus Apemiz Ayudemos Tres en Miz Cuatro en Miz Invades Cerdos Están haciendo una especie de Invade de Cerdo Te di Te di, te di, te di Ya A ver que te ayudo Cuanto daño le hago, ¿eh? Buah Una cosa Vamos a línea A ver cuántos minions Puedo perder Pues lo que digo Cáncer de jugar Me parece que no ve mi canal, ¿eh? Digo, ¿es un suscriptor? No sé si es un suscriptor He dicho antes Si me hace esa pregunta De verdad Vais a ir con esos personajes No sé si es que eres un suscriptor De verdad Es real Tiene que estar flipándolo Es como Se arra de carri ¿Qué me estás contando? Tiene que estar flipándolo Pero bastante más Se sacó como pillado Es real Vamos Como farmeo Como farmeo Como farmeo, ¿eh? Con super seraz Por Dios ¿Esto está grabando bien? Sí Vale Quiero saberlo Ya Ya digo Los enemigos Tienen que estar flipando ¿Tú qué te han de las excusas? Lee Sin ¿Tú qué te han de las excusas? Tú vete tirándole el scoop Pa' joder Pa' joder Si tienen que esquivar todo el rato Menos farmearás Ya Pero ayúdame cuando me ataquen Que te habéis quedado parado Ayúdame Ahora me matarán Bueno, ahora pillaré el robo de vida Un poco Bueno, primera sangre Y con un ataque básico He cumplido la cuota Ya está Vamos a pillar esto de primeras Porque si no No traes un sustain para nada Yo ya he cumplido O sea, no Primera sangre con ataque básico Yo ya he cumplido Ya he cumplido mi cuota ¿Qué tal va Miss Fortune? Bueno, 17 minions Ya Cárgate de aquí Es real Es falsa Es real Es falsa Es ficticia Ya Qué bien farmeo, ¿verdad? Mi papá cuba tanto, vamos Mi número de minions ¿Dónde vas? La loca Que todo tryhards aquí Yo mientras les voy jodiendo aquí Y me lo querías quitar, ¿eh? Todo tryhards ahí, amigo Report Report Me querías hacer caerse Report Otra Qué pata en la boca tienes Aquí haciéndome caerse El niño Ah, haciéndome caerse El puto niño Qué pata en la boca Ah, haciéndome caerse El puto niño Ahí es No sé, ¿para qué me he vuelto, eh? Realmente no tengo que comprar nada O sea Podemos empezar con esto, sí ¿Por qué no? Algo haré Algo haré A ver, el rollo con un Serasa D ¿Qué sería? Pues tengo que stunear con esto Supongo que Y dar de hostias, ¿no? Ataques básicos Y ya está No tengo mucho más, ¿eh? Ahora mismo Y luego si se escapan Pues rematar con un ulti Que algo mete Mete 190, ¿eh? Aunque no se ha escalado O sea Algo hace, ¿no? Bueno Miss Fortune de AP mete mucho, ¿eh? Ya digo Más de lo que parece La Q de Miss Fortune escala con AP La E también Y la ultima E también O sea que Ojo Digo, parece una tonta Y lo es Pero No tan tonta Vamos Ya Como farmeo Como farmeo Joder En serio Como farmeo de mal Tienen que estar flipando, ¿eh? La Leona y el Real Tienen que estar como... ¿Qué estás contando? Seraza de Carri Hola Sí De toda la vida Vamos Es el meta actual Aquí lo tenéis Seraza de Carri Todos los días lo vais a ver Seraza de Carri Eso es de toda la vida Uy Que yo no apunto mal, ¿eh? No del todo Vamos con algunas cosas Quería que pensase Ah, está apuntando a los minions No estoy apuntando a los minions Aunque lo parezca Más recordad que la pasiva de Seraza Hace que cada X Uno de los ataques básicos Me regenere mana Con lo que Y me regenera bastante Mana, además Bien Es que el Real se ha pirado, ¿no? Parece ser Ha visto tanta epicidad junta Que ha dicho No puedo enfrentarme A un Seraza de Carri Huyo de aquí ¡Huid! ¿Dónde vas? Penta su ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí todo Tryhards ¿Cómo les estamos zoneando? No lo entiendo Tienen que estar flipando Yo estaría flipando Hala, el otro Yo voy recuperando mana, ¿eh? Con los ataques básicos Ya la veis a pasiva de Seraza O sea Yo me puedo quedar aquí un rato ¿Este pago es el jungla o...? No, el jungla es nocturne Nocturne no ha venido aquí para nada Os ha tenido que venir el de Mith Porque nocturne no se ha salido de la punta del nabo venir, ¿eh? O sea Una cosa Puseamos un poco Pierde todos estos minions Anda Y nos vamos Pierde minions Pierde Aunque no estás real Pero vamos Pierde minions Está igual No tengo para esto Me da igual Pelada enormemente ¿Qué me compro? ¿Me compro una hoja del ocultismo? ¿Y me quedo tan ancho? Podría, ¿eh? ¿Y me quedo tan ancho? No, estoy mirando la P ¿Por qué estoy mirando la P? Nada Para todo lo que quiero no necesito el espadón Voy a volver así ¿Somos uno menos también? ¿O me lo parece a mí? No hay nadie en mí ¿Cómo es esto? ¿Es que está aquí y ya subo? Aquí haciéndole de Carry raro Carry subo aquí No sé, yo tengo mucho más rango O sea, no No te voy a joder con el rango Te puedo quitar todo lo que quiero Y un poco más Deja de quitarme los minions Coño Deja de quitarme los minions Más rápido tienes que ir Pequeño galio Tienes la E para correr mucho más O sea O sea O sea Uy Ajajaja Aquí no trae Enhance Ajajajajajajaja Nuestra tapeta ha sido destruida. Teniel. Yo me estoy meando en la puta risa. ¿Cómo? En serio, ¿sabéis? O sea, es como... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengáis problemas para matar a un Serath AD Carry? Quiero decir... No sé, me tenéis que haber matado hace medida ya, ya, vamos. Me tenéis que haber matado 20 veces, de hecho. La gracia está en que como se tira y ya subo... Yo le paralizo con esto, o sea, no... Vamos. De cajón de madera y tabla de pino. No tengáis dudas de eso. Como se tira y le paralizo al segundo. Lizzy, no estás haciendo nada, ¿eh? Mete Qs, tío, ¿no? Yo qué sé. Tú mete Qs. ¿Algo harás? Que te pego. Que te pego, que te pego. Otro mano que te pego con la mano. Aniceto que te meto. Otro mano que te pego con la mano. Me veo. En serio, es como... De verdad no podéis. Es que es de ese palo, ¿sabéis? No podéis. El tío... Acá ahora mismo tenía el momento perfecto para tirarse, el tío. Ahora mismo, ¿eh? Porque yo acababa de gastar la E. El momento perfecto. Pero no, no le ha apetecido. No sé. Es una cosa suya. Es que no te vas a tirar al lado de la torre, ¿verdad? No tengo mana. Joder, niño. Joder, que viene a punto. No, asistencia. Al menos. ¡Qué viene a punto! Vamos, premio. Que me toque ya la chochona. Que me toque ya la chochona. Tiramos torres, ¿eh? ¿En serio? Te jodos, niña. Jaja. 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 Pruebe la chochona. Compre la chochona. Jaja. Soy una voluntad de la hombre sin las limitaciones de la paz. ¿Me voy a comprar? Jaja. Jaja. ¿Qué? ¿Qué pasa? Espera, dice. A ver. Espera, ¿qué? Es manzana. ¿Qué? Me enfrento al 300 por el lich. Vale. Ok. ¡Ey! Es que tenéis que haberte pillado algún objeto de support, si no, no ganas pasta. Soy yo el que está las hiteando. Te voy a dejar algún minion. Mata minions, si quieres. Que si no, no vas a conseguir eso. Ni de coño, vamos. Tiramos a torre, yo creo. Vale. Ya, dice. Vale. Nos vamos. Oh no, que baja alguien. Tarde. Jaja. Que baja alguien. Muy tarde. Eh, a ver. Es que digo, quiero el espaldón, pero ¿para qué? Es que con la pasiva de Xerath no me hace falta, sabéis, la esencia. Voy a pillarme esto. De cajón, así. ¡Hala! ¡Fail infinito! ¡Ah, toma el barculo! ¡Fail infinito! ¡Con Xerath! ¡Hala! Pero ven aquí, niño. No te sabéis, no sé muy bien por qué. Ven aquí. Que nos petas la torre. ¡Ay, niño! Es que... ¿Por qué te has ido a mí? Explícamelo. Es que no, no. ¿Por qué coño te has ido a mí? Explícamelo. No sé. No sé. Vale. Ok. Hago las cosas y no sé por qué las hago. Ah, bien. Vale. Ok. Joder. Con mi racha súper perfecta. Lleva 2-1. Ay, me veo. Lo siguiente es sanguinaria. Llego desde aquí con el ulti. Llega mucho, pero no tanto. En nivel 1 al menos, no. No sé si luego aumenta con los niveles. Creo que sí, ¿no? Tú, tú, tú. ¿Por qué te vas a mí? No sé. A ver, vale. El sub porque se fue a mí. La triste historia del sub porque se fue a mí y le tiraron la torre. Que no hemos tirado todavía la de ellos, ¿eh? O sea, no sé por qué te vas a mí. Explíquemelo usted, señor. Necesitaría algo de velocidad de ataque, probablemente. 3-0-3, dice que va. Hombre, me hace el KS, cabrón. Ese pedazo de KS que me has hecho al principio. ¡Ah! ¿Vienes? Oh, sí, ya. Vale. ¡Ja, ja! ¿Por qué no vienes? ¡Que eres el support! O sea, ¿ves que me está atacando Leona y te quedas ahí? La, 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 ataca el pante. Joder, ayúdame, coño. Metele una patada y lanzarla a tomar por culo. Para eso tienes el ulti, no sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! O sea... Por favor, ¿eh? ¡Por favor! Metele una patada y mandala a cuenca. Metele una patada y mandala a cuenca. ¡Coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba en CD! ¿Por qué será que estaba en CD? Porque lo tenéis que usar cuando no lo has usado. O sea, no... ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ay! Con lo bien que iba yo. ¡Ah! Me tocan estos supports, report. ¡Me dicen que tocan estos supports, report! ¿No te lo tomas en serio? El modo absurdo. No te lo tomas en serio jugar a lo tonto. ¿En serio, niña? Estás en paz. ¿Ya? ¡Sí, tin! ¡Como que puedo escapar! ¡Tin! ¡Tin, tin, tin, tirrin! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como que no intento escapar ya! O sea... ¡Pin me hace! ¡Como, ten cuidado! ¡Ja, ja, ja! No, no estaba intentando escapar ya, ¿eh? Tranquilo. No me he dado cuenta de que había un nocturne. Tranquilo. Bueno, estoy haciendo mucho el chorra, ¿eh? Que iba 2-1 y ahora voy 2-4. Yo cumplía mi cuota, realmente. Yo he matado con ataque básico. Pero... Estoy haciendo mucho el chorra. No... No mola, no mola. No mola la gramola. No... Deja de hacerme KS-es. Era mío. Era mío, mío todo él. Mi tesoro. Tenemos que matar a Timo. ¡Oh, my God! ¿Dónde está Timo? Vale, vale. No hace falta que vengáis con 27 millones de veces, ¿ya? Lo hemos entendido. Vamos a ayudar. Lo hemos captado. Una seta. Está claro, ¿no? Jardín de las delicias, aquí. Tiene Timo un Timo. Llego a ir de Ape y lo mato. Y lo sabéis. Llego a ir de Ape y lo mato porque le he alcanzado. Lástima, ¿eh? Puta rata Jordel. Llego a tener el ulti y lo mato también, claro. O sea, también. ¡Cuidado! Os han pillado con el carrito del helado. Todos ahí. Os han pillado, os han pillado con el carrito del helado. Ahí vaqueando ahí en la... Hija, es que os ponéis a vaquear en el arbusto. Demasiado evidente. No vaqueéis en sitios evidentes. Justo se... Vale, vale, ok. No destruyáis el ward, ¿eh? Ya lo hago yo. Vale, otra vale. Ok, no destruyáis el ward. El ward es venenoso también, no lo destruyáis. Venga. Venga. No me fío nada. Que viene a punto. ¿Qué cosa? Pun. Pun. Reggaetón. No le hago nada, ¿eh? En serio, el puto muro. En serio, el puto muro de Yasuo. Ascazo de muro. Que ascazo das, Yasuo. El que no estaba OP. Que ascazo da el niño. El que no estaba OP se llamó. El que no estaba OP le llamaron. Ay, Dios. Ascazo. El puto muro y no puedo matar a Leona. O sea, mira. ¡Aaah! ¡Yii! ¡Pentaso! ¡Yii! Te despierto. Es que, entre este Yi, es que de verdad se llevan todo mi odio. Odio muy profundo, además. O sea, arraigado ahí en el corazón de League of Legends. ¿Qué ascazo de verdad? ¡Ah! Dios. Estás muerto, Timo. Vale. ¡Pues ir a por ellos! ¡Caguetas! Y ya vengo yo. Ya viene el alma de la fiesta. ¿Por qué no vais a por ellos? Me pregunto, ¿eh? Así, de paso. De pasada me pregunto. ¿Por qué no vais a por ellos? Nada. Otro ataque básico. Me puedes ralentizar una gota más. ¡Joder! La puta seta. ¡Ascazo! Lleva relay, ¿no? Además, seguro. ¿No? Con relay ralentiza más la seta todavía. Creo. ¡Joder! ¡Ascazo! Ascazo de este de arrojar, vamos. De echar la raboide. Bueno. Tres, cuatro. Ya digo. ¡Iba a 2-1! He empezado a hacer el chorra. Me quedo con 2-4. Y ahora ya mejor. Ya digo. Es que no... He empezado a hacer el tontaco. Así no. No puede ser. Aunque sea un modo absurdo. Hay que jugar serio dentro de todo absurdo. Dentro de un ser azade. Tengo que jugarlo bien. Farmear todo lo que pueda. Es el que más farmeo lleva del grupo. Y con 130. O sea, triste. Debería llevar el doble. Triste. Joder, que viene a punto. Viene alguien por aquí. Creo. ¿Hay alguien por ahí? Creo. Sí, ya me parecía. Ya me parecía que te había visto con el rabillo del ojo. ¡Ja, ja, ja! Ya me parecía. Mala posición. Sí, vamos para atrás. Eso al revés. Galio, tíralo hacia aquí. Corremos más. ¡Ay! Gente de no he jugado a Galio nunca. ¡Hala! A cascarla por ahí. Enceraza de carry. ¿A qué le tenéis? Como le enganche con una E esta le empiezo a meter de hostias, eh. O sea, no... Como le enganche con una E. Yo le empiezo a sacudir, pero vamos. Vamos. Venga, Galio. Sigue tirando es. Corremos mucho más. No tengo botas, por cierto. Ah, sí. Lo comento de pasada. Se ha ido nocturne, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? Venga. Chingling, clink, clink, clink. Pesaos sois, eh, con los pins. Pling, pling, clon, cling, pling, 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 pling. A ver, si me dais 27 pins, ¿qué me estáis diciendo? No. Dadme uno y ya voy. ¡Ya voy! ¡No, no, no! Hace falta que sean 27. ¡Pesaos! ¡Cansino! 27 pins, cansino. Bueno, 5-4. Mejor. ¿He matado yo al final a nocturne? ¿He oído ser yo? No sé. Sé que he tirado de una Q así random cuando a nocturne le quedaba una raya. Igual le he matado, pero no me he enterado. Venga, Miss Fortune. Tienes que meter con Qs, con Es, que es lo que hace daño. Una Miss Fortune de AP. Ya estás muerta. Ha venido Pentasuo, que no ha estado P. Y ya está, es muerto. ¡Qué ascazo, Timo! Ya te he ido un rato. Ya te he ido otro rato. Joder, que viene a punto. El Megaslow de la pava esta. Viene Timo por ahí. ¡Ay! ¡Ya! Me habéis baiteado. ¡Ja, ja, ja, ja! Es una frase que yo nunca he entendido eso, ¿eh? Me habéis baiteado. O entras o no entras, es decisión tuya, ¿eh? Yo no controlo tu ordenador, o sea... Me habéis baiteado. ¡Ja, ja, ja, ja! Es como lo de KS, el concepto de KS. Nunca lo he entendido. Yo, personalmente, nunca lo he entendido. Lo comento en uno de mis primeros vídeos, lo comento. Creo que en el primero, de hecho. Que en lo de KS yo nunca lo he entendido. Mira que llevo jugando años, ¿eh? A este juego. ¡Uy! Es que me ha robado la muerte. Yo cuando lo digo, en lo de KS, lo estoy diciendo de coña, ¿eh? Totalmente, porque... Realmente me estoy burlando de los que dicen KS. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, o sea... Quiero decir, el verdadero objetivo es matar al equipo enemigo. ¿Qué más da quien lo mate? Si el support, el carry o la vieja de la esquina. ¿Qué más da? Lo importante es que el enemigo muere. A ver, ¿que es mejor que lo mate el carry? Sí, pero no es obligatorio. Quiero decir, no... ¡Es que lo ha matado el support, ripor! ¿Hago así? ¡Uh! ¡KS! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Mira, que te ha ido un rato. ¡Ja, ja! Que te ha ido un rato, timorato. No sé para qué vuelvo a base, si no tengo nada que comprar. ¡Venga, que ganamos! ¡Ya! ¡Hijo, venga! ¡Y me engancha! ¡Venga, que sí! ¡Y me engancha! ¡Venga, que sí! ¿Sabes? Es como... ¡Venga, que sí! Os vais todos a top. ¡Ya! Voy a hacer como ellos. Pingaros 87 veces. A ver si así... ¡Sí! ¡87 veces! Necesito más velocidad de ataque. Algo más. Es que una trinidad podría estar bien, pero no tengo suficiente. Los cooldowns de Seraph no son suficientemente bajos. Cinco segundos. ¡Meh! Mazo helado. Unas fauces. No tiene nada, ve. Fauces es una tonta. La hoja del rey. Tampoco voy por velocidad de ataque. Iría más por burst. Vamos a pillar trinidad, pero es un poco... ¡Bleh! Es un poco... No es el mejor con Seraph. Tiene unos cooldowns demasiado altos para que la trinidad sea verdaderamente efectiva. Pero bueno. ¡Sea da lo que se pueda! ¡Ah! Estamos aquí todos parados. No sé por qué. ¡Ejí! ¡Ejí! ¡Ho, ho, ho! A ver, si estáis pingando top, no vayáis todos a top. Que no tiene sentido. Si lo que queréis es depusear la línea. Con que vaya uno es suficiente. Ese es el problema. Vamos todos a top. Nos tiran mid. Vamos todos a mid. Nos tiran top. Es que a ver, no. No hagáis el absurdo aquí. El modo absurdo es otra cosa. No es hacer tontaco. Poner un ward aquí, en el medio. Te han pillado. No eres traijar, eh. No eres un traijarazo. De mucho cuidado. El traijar. Definición de traijar. Aquí lo tenéis. Hasta la cocina. Hasta el infinito y más allá. Busla y gear. Ya. Los busla y gear aquí. Hasta el infinito y más allá. 428. Me cascarrea. Mucho cuidado. La ulti de Lee Sin. En AP. No escalan AP, ¿no? La ulti de Lee Sin. Escalan AP, que yo sepa. Que yo sepa. Excepto el blue y todo esto, que lo están robando. ¿Cómo va el rollo? Tienen un control del mapa mucho mejor. Hombre, están jugando en serio. Nosotros no. Con el ulti. No tiene ni sentido siquiera. Para. Lo loco. Se va el timo de AP. No. Sí. El timo de AP se va él solo a por Galio. A por un Galio, eh. Vale. Set. Vale. Galio, total. No tiene resistencia mágica. ¿Sabes? Que no... Resistencia mágica carece totalmente. Que pesado es el puto. O sea, ya subo, tío. Es que da asco. Me da asco ese personaje. 14-8, va. Es que das un ascazo, niño. Que no sé si eres consciente del ascazo que das. De arrojar, eh. O sea, de... Como G. Igual de coñazo. Que si el murito, que si el otro... Escazo. Pentascazo. Se va a llamar a patria ahora. Pentascazo. Ya. Vale, bien. Mucha visión. Antes puedes ir para atrás. El rayo de Serasa atraviesa el muro este. Interesante. Hmm. El rayo de la Q. Go Muiz. Ok. Go Muiz. Todos los días. Se viene a punto. Y no le doy. Venga. Ok. Es como... Ok. No le doy algo. No le doy nada, eh. No le doy nada, eh. Es a empujarle. Ahora. Ya le tenía. Casi. Venga. Venga. Es que tengo el ulti en 5 segundos. Ah. Pero vete a por él. O sea, ve que le estoy teando el ulti y no puede ir hacia atrás. Y no va a por él. Report. Report. Ay, Dios. Report. ¿Veis por qué me encantan los bombos absurdos? Es que es tan absurdo todo. Qué malo soy, por cierto, con el ulti de Xerath. Soy malísimo. Es que no consigo apuntar bien. Vamos. Ni aunque me... Dependa mi vida de ello. Jue. Con el ulti de Xerath es que soy especialmente malo, eh. Tengo 3.000 de pasta, por cierto. Poco a la Trinidad. ¿Sí? Guachi. Trinidad. Y lo siguiente, las últimas palabras. Porque hay algunos que ya no les hago nada de nada de nada. O sea, no... Pero lo que viene siendo nada. No veo nada. ¿Qué quieres que le haga? Yo no puedo, eh. jejeje jajajajajajajaja Ya, pero... Si timo está aquí. Sí, pero para eso tengo que vaquear, no te jodes. Es que me encanta como hacen team, 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 team. A ver, yo, por mucho que le hagas team, no vaqueo más rápido. No funciona así el juego, ¿eh? Yo tardo lo que tardo en vaquear y ya está. O sea, da igual que hagas 20 veces pin. Eso da exactamente igual. Que hagas 20, que hagas 40. Que hagas 20, que hagas 40, yo voy a tardo lo mismo en vaquear. O sea, no... Ay, meto 900 y pico de crítico, ¿eh? No está mal. Necesitaría más crítico, pero bueno. A ver, hay algunos como Leona que no les hago nada, de nada, de nada. Tiene tanta armadura que es que se la pela. Olímpicamente. Fijaos, o sea... Entre la esta, la esta... No le hago nada. A Leona no le hago impidientos. No sé cuándo tiene de armadura, pero vamos. Necesito las últimas palabras, ya. Y como último, cuando venda el Doran, pues... No sé. Algo de defensa, ya. No sé. ¿En serio te vas a tirar nocturne? Espérate que ganamos. ¿En serio? ¿Queréis ir a por el balón? ¿En serio? ¡Vale! No me parece buena idea. No me parece buena idea, pero bueno. Voy a intentar aprovechar la trinidad. Pero ya digo, los CDs de Xerath son demasiado altos para aprovechar bien la trinidad. Y ganaremos y todo, ya veréis. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ganaremos y otro... ¡Yo voy 12-6! ¡Voy 12-6! ¡Me acabo de dar cuenta! ¡Con un Serasa de Carri! ¡Voy 12-6! ¿Qué me estás contando? ¡Me acabo de dar cuenta! ¿Qué? O sea... ¡Hostia puta! ¡12-6 con un Serasa de Carri! ¡Voy! ¿Qué estás para atrás? ¡Joder! Me engancha, claro. Y me engancha el último momento del tornado, ¿eh? El último segundo. Y no se ralentiza. Venga. ¡Venga! Están diciendo algo como... Vamos a tirar así, ¿sabéis? No sé por qué meto el ulti. Si mi ulti no mete un cojón. Pero bueno. Un Cominardio mete mi ulti. ¡Ja, ja! ¿Sabéis? O sea... No sé para qué tiro el ulti cuando debería hacer ataques básicos. Pero bueno. Yo soy así. Soy una persona singular, ya sabéis. Death dice... No, si quieres me quedo mirando. ¡Ja, ja! Pero hay cosas que no se pueden defender. ¡Ja, ja! 1.100, ¿eh, meto? Hostia puta. No, podemos ir a por ellos. Meto 1.000 de crítico, ¿eh? ¡Ja, ja! Se dice rápido. ¿Qué digo? Oye, Timó. Deja dar la brasa. ¡Ay, Dios! ¿Último objeto? Pues no sé, tíos. No tengo ni idea. Algo de crítico igual. Más crítico aún. Una static. Y me he caído tan ancho. Una static. Y me he caído tan ancho. ¡Mismo! He hecho algo de defensa. ¿Para qué? Si voy 12-6. ¿Para qué quiero la defensa? Tengo que meter mucho más. Tengo que meter mucho más. ¡Ja! Aquí me he dado. Es que tienen setas por todos lados, tío. Setas asquerosas por todos lados. Miss Fortune estás muerta. Por cierto. Así, te comento. Si acaso aún no te habías dado cuenta, estás muerta. ¡Waah! 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 No puedo, tío. Sí, pero no. Es que me encanta como me hacen plim, plim, plim. Si no puedo, ¿cómo quieres que me acerque? A ver, ¿puedo ir rollo? ¿Tranjad y me suicido? Pero bueno, no voy a conseguir nada. O sea que... Da igual que pingues ahí. O sea, no... Yo pues estoy a punto de ganar. ¡Qué puta lástima! ¡Joder! ¡Ah! No sé cuánto he quedado. 12-6 o 13-6. No estoy seguro. No sé si he matado a alguien al final, por eso. No sé si 12-6 o 13-6. Aún así, ¿12-6? ¿En serio? ¿Con un Serasa de Carrie? ¡Si no tiene lógica! Lo único que tengo útil es el puto Stun. Lo único que tengo útil. Hay mil millones de personajes mejores. O sea, quiero decir, incluso personajes absurdos de Carrie son mejores también. O sea... Serasa de Carrie me hago un 12-6. La culpa no ha sido mía, entonces, ¿eh? De que habíamos perdido. No ha sido mía. Yo creo que 12-6. A mí que me registren. Y eso que Lee Sin me ha robado más de una muerte, ¿eh? Me ha robado más de una muerte y lo sabes. Ambos lo sabemos. Me la ha robado. En fin. Pues esto ha sido todo, gente. Con Serasa de Carrie. 12-6. En fin. Pues ya está. El absurdo del día. Ninguna lógica. En fin. Pues como digo, gente. Esto ha sido todo. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo podéis dar like. También podéis suscribiros a mi canal con la señorita Iracunda que está aquí abajo. Iracunda. ¿Cómo he quedado 12-6 Iracunda? Explícamelo. Ay, Dios. Tenéis un enlace al vídeo anterior y al vídeo siguiente cuando lo ponga. Dos enlaces en la descripción del vídeo en páginas de Facebook y de Twitter. Y eso es todo, gente. Sin más. En fin. Ay. A la gente. A disfrutar.